hola chicos bienvenidos a mi canal soy palomeki y si habéis leído bien vale habéis leído bien el título y vamos a intentar buscar novia estamos muy solitos estamos muy solteros y necesitamos alguien que nos dé amor que nos dé cariño vale así que nada hoy estamos gente con dating simulator un juego vale un simulador de citas de buscar novia pero no solamente es eso sino es como un la vida real hay que trabajar hay que montar la casa muchas cosas vale así que nada gente me llama muchísimo la atención cuando lo he visto y digo esto tengo que traerlo vale necesito una novia así que le damos a jugar y a ver qué tal se porta vale ojo vale esto es para montar tenemos que vale esto que es vamos a montar el personaje gente vamos a hacerle bueno iba a decir lo más parecido a nosotros pero pero me da me da a mí que complicado pero bueno vamos a toquetear así un poquito por arriba pum 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 venga eso en la nariz posición de la nariz esto es esto que es los púmulos puede ser o la barbilla vale la barbilla venga la barbilla así así vale show total pero bueno gente le ponemos nombre y pues así le dejamos aplicar cambios comenzamos gente ya tenemos creado nuestro personaje un poquillo raro no pero bueno a ver si conseguimos a ver si conseguimos una mujer que nos quiera vale vale gente empezamos estoy cansado estoy cansado de eso ahora todos los no me da tiempo a leer a partir de hoy voy a hacer cambios en mi vida déjame usar la aplicación que instalé ayer presiona tap y encienda el teléfono enciende el teléfono y regístrate en en finder encuentra tu alma gemela en pareja y chatea con las personas que te gustan de tu área inscribirse cuota de inscripción 25 dólares madre mía no tengo suficiente dinero necesito ganar algo de dinero subete al auto y dirígete al área de trabajo vale subete al vehículo afuera y dirígete al área de tu trabajo un segundo voy a bajar un poquito la sensibilidad voy a subir el volumen perfecto madre de dios pero pero donde vivimos que se que es esto o sea a ver cada uno vive donde puede vale pero joder me gustaría saber la cara que va a poner si nos traemos alguna cita a casa o lo que sea cuando vea que la traemos aquí vale subete al auto y tal vale perfecto voy a poner en marcha vámonos un segundo gente voy a bajar un poco vale tenemos que ir a trabajar oye pues como sea el juego así en plan de tener que desplazarnos en coche trabajar ganar dinero y todo eso hola 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 vale aquí uy perdón vale el mapa ah mira el mapa que pasa jefe vale el trabajo es simple complete las tareas de construcción y tenga 10 dólares por tarea empezar a trabajar vale que tengo que hacer aguantalo pulsamos e vale ya nos han dado 5 dólares por hacer eso que más vale allí a los palés vale vale ya tenemos 25 ya tenemos habla con el jefe y deja el trabajo ya pero ya no podemos seguir trabajando pero pero que coño pero que hace una niña trabajando aquí tío vamos a mirar a ver mira allí se puede si podemos continuar haciendo dinero pero bueno ya tenemos para para esto para la aplicación y abajo a la izquierda tenemos hambre tenemos lo de la ducha tenemos la energía y lo de corazón que no tengo ni idea que es vale gente vamos a llegar yo que sea a 50 más o menos no mira tenemos 45 vamos a hacer una más por lo menos ya tendremos para 50 y así tenemos dinero para yo que se por si por el camino nos apetece parar en una gasolinera a tomarnos una coca cola y tenemos 50 y 55 vale madre mía lo de la niña mira como tenemos este aquí cerca vamos a hacerlo también vale y lo de y lo de quedar con chicas joder pues mira como tenemos otro vale jefe quieres dejar tu trabajo si vale buscador abierto desbloquea el teléfono y usa la aplicación voy a alejarme un poco porque el por el sonido de vale vale inscribirse fósforo esto que es tío aumente su límite diario financiero esto pues yo que sé esto será como yo como el premium no tomar una foto claro no tenemos toma pues ya está pues ya está gente tenemos foto vamos a hacer otro vamos a hacer otro un poquito de lado ahí 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 jajaja todo postureo en la obra jajaja vale gente pues nada vamos aquí fósforo coincidencia aceptación yes 31 años nos ha escrito hola hola como estás veámonos hoy así de primeras no sin decir hola ni nada hola como estás vamos a intentar hacerlo bien vale vamos a intentárselo más sincero posible vale estoy bien que te gusta hacer o es mejor si hablamos cara a cara ya directamente no no que te gusta hacer hablemos de esas cosas de esas cosas cara a cara vale ya la ha dicho ella ok tres cosas que hemos hablado y directamente pum ir a tu partido ve a la persona con la que coincidiste ay mi madre que ya hemos quedado que ya hemos quedado con una pero que le pasa vale allí que nervios gente que nervios nuestra primera cita gente si queréis que hagamos serie de esto vale ya sabéis como hacerlo como hacedmelo saber con un grandísimo like y traeremos el juego más a menudo y veremos y veremos si conocemos a alguien que nos dé amor vale pero esto como lo apago esto como se apaga ah vale ya está vale aquí está nuestra cita nuestra cita eh hablar finalmente viniste te hice esperar un poco viniste demasiado lento tu auto está mal no me doy tiempo se ve no se ve muy bien tu ropa como son realmente un problema para ti las expectativas de todo son diferentes la persona con la que me reúno necesita algo de dinero por lo que puedo ver no tienes ninguno olvídalo olvídalo querida vamos a dar un paseo o maldita sea tu humanidad maldita sea tu humanidad o sea si de primera que no diga eso vete a la mierda como vete a la mierda toma ese dinero de 200 dólares y cómprate ropa nueva tal vez entonces no va a haber tiempo leer eh que no que nos ha dado 200 dólares porque nos ha visto como ve a la tienda de ropa ahí te quedas pringa escúchame pringa dentro de un tiempo seré el rey de la ciudad y vendrás a mí pero yo ya no estaré ahí te quedas pringa vale donde está lo de la ropa hostia eso es un concesionario abrimos mapa lo de la ropa está donde la ropa está tiene que ser eso azul ¿no? eso morado a la izquierda hay que había una furgoneta vale gente vamos a comprarnos ropa que esta maleducada nos ha llamado pobres esto es la ciudad no imagino oye que de gente cuidado vale no parking bueno me da igual yo soy el jefe apagamos el coche y entramos a la tienda de ropa eh Bob Marley que pasa crack eh Bob Marley tío vale eh comprar ropa nueva ¿qué tienes por aquí crack? comprar vale eh lo primero ya estamos estamos mazados estamos fuertotes unos zapatos ¿no? vale tenemos 250 eh esas molan eh 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 yo soy muy de deportivas así que ya está hola 400 ¿dónde vas loco? ¿dónde vas loco? que tienes 250 solo eh nada pues estas vamos a ir en plan con las solestar estas no estas no porque estas son las que tengo nada compramos estas a ver que colores venga estas las blancas comprar ¿no las ha comprado? ah bueno no 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 vamos a hacer una cosa vamos a ver si hay más camisetas porque claro ahora si tenemos en vez de en vez de zapatillas mira que camiseta ojo esto es súper esto es muy caro a ver un jersey es que no me gusta nada tío y todo es súper caro y todo es súper caro ¿un chalequito? ¿le podemos poner un chalequito o qué? no pero no 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 pero con camisa no 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 fuera 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 pero quítate oye super mal esto macho super mal super mal fuera y la camisa fuera pantalones unos pantalones a lo mejor si le voy a coger porque los que los que tiene ojito mira vaqueros los piratas nada le voy a dejar los que tiene ya está no le voy a coger las botas ya está punto me gustan no 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 espérate espérate los pantalones fuera fuera y le voy a coger las botas estas ya está comprar vale ahora sí ahora sí le hemos dejado igual intenta parejar a través de la aplicación finder vale vamos a vamos a sacar el móvil vamos coincidencia aceptación Mary voy directo al grano acércate a la dirección que te di de urgencia te espero es nuestro destino hola que tal soy Alex que tal que velocidad es esta hablemos un poco está bien vengo de inmediato que velocidad es esta cállate y ven ahora voy entonces ojo ve a la persona con la que coincidiste vale tenemos que ir ok pues nada gente otra cita asciende 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 vale gente que nervios segunda cita vale aquí es espera 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 hola no esperaba que vinieras joder dije que vendría tengo posibilidades de no venir vamos a ser graciosos tengo posibilidades de no venir por supuesto que no no hay nada que se pueda hacer llegué tan lejos vamos a comer algo hay cosas de las que necesito hablar contigo vale ya está ya la tenemos aquí con nosotros vale ve al restaurante joder chaval pero pero que la pasa esta mujer la mujer fantasma no parece uuuh que raro muy rápido nos ha hecho querer quedar con ella eso si llevamos cero dólares o sea y quiere ir a un restaurante señorita no voy a poder invitarla vale restaurante es aquí apagamos y nos vamos vamos señorita joder chaval que la pasa hostia vamos hola es Snoop Dogg tío es Snoop Dogg pero que es esto tío increíble el juego increíble sentémonos hablar llamar al camarero bienvenido que compraríais usted ordena o dejar que otra persona ordene vamos a decirle elige tú ah ya ha pedido que es esto ella un té y vale exactamente como quiero pedí con cuidado porque soy vegetariano vale es vegetariana ella lo hiciste bien ojalá hubiera ordenado no lo hiciste bien de todos modos pasemos a estos temas que pasa tiempos te interesan música deporte bailar y cine vale deporte no me gustan las cosas que cansan a la gente me gustaría hablar con usted sobre los pasatímetros que me interesan pero mi entusiasmo se ha ido ah vale perfecto pues háblame un poco de ti entonces o no estoy molesto ok háblame un poco de ti entonces soy una persona limpia quiero que la otra persona preste atención a su limpieza yo también soy una persona pretenciosa lo busco presto atención a su ropa a su auto incluso a sus pertenencias en su casa estoy tirado en el suelo mi casa es como un museo de arte todo es perfecto mi casa es como un museo de arte no sonaba convincente en absoluto de todos modos me voy no cumple con mis criterios haré el pago no esperaba nada de ti de hecho toma ese dinero de 50 dólares compre algo para tu casa y será un regalo mío para ti o sea espérate espérate tío que nos he invitado a la comida obviamente tenía que invitar yo no tenía ni un duro y nos ha dado dinero para ir a comprar unos muebles snoop esto es un chollo tío me voy hasta luego no puedo hablar con la gente hola no puedo hablar vale 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 es aquí aquí estamos a comprar muebles vale tenemos 50 dólares tenemos para para este chiquitito para un cuadro 250 para un taburete nada compramos nada no tenemos no tenemos compramos no sé si tenía cama pero bueno compramos esto comprar vete a casa pero espérate se está moviendo vete a casa vale imagino que lo tendremos ya no un segundo un segundo estamos a casa no 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 por ahí está cerrado vale gente dos citas que hemos tenido y las dos nos han llamado o pobres o pobres y guarros vale bueno confiemos en que alguna valga la pena vale gente ya estamos llegando coloca los muebles puedes encontrarlos fuera de casa fuera de casa vale lo tenemos pues no tenemos ni puerta chico donde lo colocamos aquí en el salón madre de dios o así mirando un poco aquí venga mirando un poco ya está a ver ¿me puedo sentar? ¿qué es esto? conseguir no sé esto lo podemos colocar tomar y lo pongo por ejemplo vale dormir ve al negocio de envíos y trabaja un poco necesitas 100 dólares para comenzar vale una cosa vamos a probar a ver si podemos hacer vale Penelope 36 años no se puede pasar sin no Penelope tiene con todo mi respeto vale pero Penelope tiene tiene perilla lo siento Penelope Eli 24 años muy joven para mí hostia Mila la mujer fantasma lo siento es todo por ahí recibiré una notificación cuando coincida perfecto gente estaba a punto de darle a Eli vale pero pero bueno tampoco era lo primordial porque tenemos que ir a trabajar tenemos otro trabajo que es esto hostias se pueden comprar mira se pueden comprar casas vale y tenemos que ir ahí donde pone sí donde pone lo del dólar hombre el momento parece interesante ¿no? vamos a ver cómo avanza el juego pero esto de que puedas ir trabajando comprando muebles y tal a la vez que hablas con con chicas para quedar y conocernos parece interesante gente vale esta es la obra pero aquí aquí no es vamos por la derecha vale es aquí acabo de darme cuenta gente somos un poco guarretes ¿no? tenemos lo del aseo un poquito pero bueno vamos a ver qué dice este hombre comience pagando un depósito de vehículo de 100 dólares obtendrá un total de 300 cuando termine oh no tenemos dinero no tiene suficiente dinero vale pues nada vamos a ir a la obra a ver si conseguimos dinero y venimos de de nuevo vale ya estamos aquí jefe vengo a trabajar el trabajo es simple vale empezar a trabajar vamos a hacerlo todo rápido aquí puedo ayudarle no vale vamos a intentar sacar bastante pasta aunque ha dicho poniendo 100 dólares recibiremos después del trabajo 300 interesante vamos a ver ahora aquí vale 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 ahora ahí arriba hace así lo de como que hueles mal ¿a que sí? pues nada va a tocar aguantarse porque de repente he caído tenemos 50 aquí otra vez a ver si desde abajo lo puedo hacer no no ah pues sí mira así no hace falta subir chuta al compi vengo a ayudarte vale que sí que hueles mal tranquilo que no vas hoy hoy no vas a quedar con nadie no te preocupes primero tendrás que ir a descansar a ducharte y todo eso ya que estamos aquí vamos a hacer yo que sé un par de ellos por si acaso y vale este de arriba y ahora como tendremos que cruzarnos con alguno pues también lo haremos mira justo ese que tenemos aquí de paso y nos vamos vale jefe me voy ¿quieres dejar tu trabajo? yes hasta luego ojalá el trabajo fuera así de sencillo ¿no? y de de ganar dinero hostias vale no a la izquierda vale vámonos a trabajar gente vale pues aquí estamos ya y eso es un concesionario eh maquinón comience pagando vale vamos comenzar que sí que hueles muy mal entra en el camión de carga entregar toda la carga vale voy a quitarme porque salen los objetivos ahí mira un segundo gente ahí lo veis cosas que hacer vale no sé si habrá salido algún objetivo anteriormente pero no me he dado cuenta vamos a apartar no puedes entrar en tu coche mientras pero y como quieres que salga ah vale vale y esas son las cargas que tenemos que hacer ¿no? las entregas oye ¿por qué corre tanto esto? ¿cómo corre esto? vale una la tenemos uy, 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 uy una la tenemos aquí vale ¿y ahora? ah aguántalo vale hola, 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 hola vale vamos a hacer las tres que quedan que están ahora están juntitas todas vale gente voy voy a ver si puedo atajar no, por aquí no puedo no, por aquí no puedo nada, 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 nada vuelve, vuelve, vuelve vuelve, vuelve dios, 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 dios vale, vale sube, vale vale, lo tenemos envío express madre mía, espero que nadie haya pedido un lote ¿habéis visto eso? espero que nadie haya pedido, yo que sé un pack de coca cola, ¿sabes? vale perfecto vámonos, no vaya a ser que vean cómo está el pedido vale, y los dos que quedan están aquí cerquita otro por aquí y el que falta aquí estamos ok vale, y pone ahora en lo de cosas que hacer justo donde está mi cámara nada, pone estación el vehículo en el garaje que imagino que será el garaje donde hemos cogido el coche vale, gente, pues nada aparcamos la furgo dentro ahí está aparcada, ¿no? sí perfecto maquinón dame el dinero ¿quieres para tu trabajo? si no trajo el automóvil al garaje el depósito no será al depósito el depósito, perdón no será reembolsado continuar ah, no, no salir, salir, salir ganaste 300 ole vale estamos súper asquerosos de de ducha así que nada vámonos a casa nos duchamos joder ¿cuál es nuestra ducha? ¿nuestra casa? vale allí derecha ¿eso qué es? ah, un bar un bar vale vale pues ya estamos llegando gente mi objetivo es comprarme una casa de estas de alrededor porque joder la chabola este el chabolo que tenemos aquí madre mía venga vamos directos a la ducha para dormir fresquitos uff y nada dormimos perfecto e imagino gana algo más de dinero pescando vale gente vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo por aquí para ser el primer capitulito yo creo que es suficiente ya sabemos más o menos de qué trata el juego y la verdad es que pinta muy interesante ¿no? a ver es un poquito random le quedan muchas cositas a lo mejor por perfeccionar pero pero el tema este de tener que trabajar mientras a lo mejor conoce gente comprar tus casas parece muy 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 interesante así que nada gente hoy no hemos podido conocer a ninguna porque han sido un poquito raras las dos que hemos conocido pero imagino o espero que en el siguiente conozcamos alguna que valga la pena así que gente lo dicho dadle un grandísimo like si queréis que traiga más vídeos de este estilo ¿vale? lo dejamos por aquí si os ha gustado ya sabéis darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo